Bueno, estamos con Juan Pablo Pereira para Ferro Web. Juan Pablo, bueno, me imagino con bronca, ¿no? Por no habernos llevado los tres puntos. ¿Qué análisis puedes hacer de este partido? No, bueno, sí, una bronca bárbara porque creo que el equipo está creciendo en lo futbolístico. Me parece que, si bien uno de los déficits era generar situaciones, hoy en día el equipo la está generando, y bueno, pero... Yo la pelota no sé de dónde me pega, en la de Fraquito, la verdad que una lástima. Después Mati también tiene una sola, Torito, en el penal, muchas situaciones, dominamos el partido, y bueno, nos tenemos que quedar con lo positivo y lo negativo, mejorarlo. Te íbamos a preguntar justamente por esa situación tan clara, ¿no? Llegaste antes vos que la pelota, ¿qué te pasó? Sí, sí, me llego antes y me tiro por la duda, y bueno, y la pelota prácticamente me pega en el cuerpo, ni siquiera es que la llevo a chocar yo. Pero bueno, tranquilo, me siento que en lo personal voy mejorando a poquito, participo cada vez más del equipo, y bueno, a poco me voy a ir poniendo bien. Te digo dos palabras, orden y solidez, para justificar el juego de perro hoy. ¿Vos le agregás otra? Sí, sacrificio y buen juego. Siempre buscamos dárselo a un compañero, que eso es lo más importante del fútbol, ¿no? Y después las situaciones llegan y los goles van a llegar al surto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo.